Agradecidos por el pasado, comprometidos con el presente, caminamos hacia un futuro de esperanza. Campamento Juvenil Misionero, del 12 al 16 de julio, Ascensión de Guaraños. Hola, soy René Guzmán, este grupo se llama RAC, Red de Animadores Católicos. Somos un grupo bien interesante que venimos de diferentes parroquias en Santa Cruz y estamos unidos en una sola misma fe y apostamos por la alegría de mostrar a un Cristo alegre. Hola, buenas noches, soy Rafael Gallardo, estamos aquí compartiendo con los chicos de Cajumi, de los jóvenes misioneros y estamos muy contentos de compartir con ellos. La invitación fue sorpresiva para nosotros, llegó como bendición del cielo y ahora estamos aquí compartiendo este hermoso campamento con todos los chicos de Cajumi. Así es, muy buenas a todos, mi nombre es Alejandro Portales, soy parte también integrante de RAC, Red de Animadores Católicos y bueno, es bastante, es bueno, se nota la alegría que tenemos de estar aquí presentes con todos estos jóvenes. Somos instrumentos de Dios porque en realidad el Señor nos mueve a todos nosotros para llegar a cada uno de todos, todos los jóvenes y transmitir esta alegría y este espíritu que tenemos, ¿no? Mi nombre es Álvaro Llanos Peña, integrante del grupo RAC, la Red de Animadores Católicos. Ser misionero significa para nosotros salir de nuestra comodidad, salir de nuestro lugar de confort para poder entregar esta alegría que se nos ha dado por medio de la intersección de María y gracias a nuestro Señor Jesucristo para compartir con todos nosotros. Como dice nuestro querido hermano Natanael, estamos acá compartiendo todo aquello que hemos recibido, ¿no es cierto? De esa forma hemos compartido en este Cajumi, muy contentos, hemos compartido dinámica, juegos, hemos compartido animaciones, cantos, músicas, alabanzas. La Red de Animadores Católicos tiene de todo y para todos. Que los jóvenes siempre estén alegres, que los jóvenes siempre den la vida por Jesucristo, que los jóvenes siempre estén acompañando a sus familias, a sus amistades y que no se den por vencido, porque hay muchas dificultades en la vida, pero Dios las soluciona en cada momento. Y les decimos que siempre sonrían porque la vida es muy hermosa para estar muy tristes. ¿Quiénes somos? RAC, Red de Animadores Católicos. RAC, Red de Animadores Católicos. RAC, Red de Animadores Católicos. Del 12 al 16 de julio, Ascensión de Guaraños.